Nos negamos a pensar en ello en términos de crisis, es un fenómeno estructural porque los flujos migratorios existen y van a seguir existiendo y es dinámico porque no siempre llegan el mismo número de personas. Por tanto, con estos parámetros tenemos que ser capaces de dimensionar y configurar nuestro sistema de acogida para garantizar los derechos de esos niños y de esas niñas no acompañadas y para hacerlo de una manera que los sistemas de acogida sean sostenibles, puedan garantizar estos derechos y no se tensionen. Esto simplemente obedece a un parámetro de planificación y se puede hacer. Nosotros planteamos desde el Ministerio la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que permitía básicamente resolver esta dificultad que surge por el ámbito competencial y es que las competencias para acoger a los niños y niñas en situación de desemparo la tienen las comunidades autónomas y establecer un mecanismo coordinado entre todo el territorio para hacer una acogida sostenible territorialmente. No ha sido posible, como os decía la intervención, pero esto no significa que nos paremos. Y ahora mismo estamos ya con una propuesta de acogida solidaria por todos los territorios que tenga sobre todo en el centro una cuestión que es la que se tiene habitualmente para dimensionar los sistemas públicos, los sistemas de servicios públicos, es decir, la sanidad, la educación, la dependencia, que es una ratio por población. Esta sería un poco la dimensión. Hay que trabajarla y acordarla con las comunidades autónomas, con los partidos políticos. Y la verdad es que mi voluntad sería intentar volver a llevar de nuevo la reforma del artículo 35 a pesar de esto porque esto puede ser un mecanismo para resolver la situación coyuntural, pero aspiramos a dar una respuesta estructural porque si tenemos un fenómeno estructural vale la pena que el Estado, una sociedad como la nuestra, que es una sociedad de acogida, dimensione la acogida, por tanto, en términos estructurales y planificados.